La maquia, la maquia de mujeres A los zorros Vamos a un saludo La maquia, la maquia de mujeres Para todas las mujeres presentes en esta noche Les mandamos el saludo De parte de que cura Tú eres mi mejor canción Llegame mis oídos Llegame a acariciar el corazón Tu beso con pasión El cielo con mirada En este cerca es Soñar bajo la luna Tu voz una canción Que me da vuelta el corazón En este cerca es Como magia de mujeres Elevada la repre que le gusta mucho ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mira! ¡Mucho! ¡Mucho! Síte la quinceañera Saludos y se llengan Eso Pa' que vean que la que cura se complace Vámonos, pues ahí acaban de ser ¿Qué nos hemos comido? Ahí le acabó ese viernes La maquia de mujeres